Buenos días, buenas tardes o buenas noches Mmm... Como hace ya 10, sí Como hace ya 3 años que vengo haciendo el vídeo que publico hoy es el de las top 10 canciones de 2017, también como cada año lo voy a hacer de una forma distinta a la anterior. En este caso vamos a volver a la primera versión en la que bailaba Por cierto, esos vídeos los dejo por la tarjeta y la cajita de información por si te apetece verlo. Y este año lo que voy a hacer es bailar haciendo las cosas comunes que hacemos en el día a día. No me he pintado los labios. Para mostrar pues como la felicidad puede invadirte en cualquier momento sin tú darte cuenta Y no me enrollo más, que si te gusta este tipo de vídeos por favor házmelo saber suscribiéndote dándole like y sobre todo comentándomelo Y ya está, vamos con el top 10 ¡Suscríbete! 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 Yo no quiero hacerlo correcto a esa mierda ya no tengo tiempo sin ser gitana tengo compas antes de morir quiero el cielo el ciento por ciento por cierto Deku bop dam dam, deku bop dam all the time Talking in my sleep at night, making myself crazy I got no rules I count them Don't be afraid to catch feels Baby, I know you ain't scared to catch feels Feels with me Standing here talking In Malibu Hey! Didn't walk up without how you doin' When he came in Like oooooh I knew it when I met him I loved him when I left him You got that thing that I've been looking for You are, you are, you are, you are, you are Just say you feel the way that I feel Now I'm out here looking like revenge Um I can't believe it laughs sido todo espero que te haya gustado que te haya reído que haya pensado yo que sé y todo ese tipo de cosas y como te dije al principio suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos nada más que por mi parte muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo casi